Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si yo no voy a comerte, ¿por qué te empiezo a querer con hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus brazos encontradas, el amor que te brindaba, el calor de tu pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Aunque noche tan oscura, todo se me ha revolucionado. Ya no estás más a mi lado, corazón. Y si yo no puedo verte, ¿por qué te empiezo a querer con hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus brazos encontradas, en tus brazos encontradas, el amor que te brindaba, el calor de tu pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Aunque noche tan oscura, todo se me ha revolucionado. Ya no estás más a mi lado, corazón. Y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, ¿por qué te empiezo a querer con hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus brazos encontradas, en tus brazos encontradas, el amor que te brindaba, el calor de tu pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Y en tu punto, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien. Gracias.